Hoy me tocaron sin mi consentimiento, ok? Me agarraron así, bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas, ok? Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea Iba en una moto, se sube a la banqueta, a la acera, con la moto y él sigue manejando la moto y yo volteo y yo digo, me va a robar y agarro mi teléfono fuerte Para mi sorpresa yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, no? Te quitan las cosas y se van Ahora no, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas El hombre me agarró la narga con aquel deseo Qué asco, qué cochino se sintió, vale? O sea, con un deseo, de verdad que me sentí indignada y todavía hay que, ah, qué rico, que no sé qué, bla, bla, bla Con esa voz así que tú, no, no ¿Por qué lo haces? O sea, traté de aventarle un golpe y le dije, pero qué te pasa? Y el hombre que hizo, se fue manejando de lo más tranquilo así lentecito, la gente alrededor Nadie vio, nadie dijo nada Y esto no es la primera vez que me ha pasado Me pasó una vez, estaba yo en el metrobús aquí en México hace años, hace como unos cinco años más o menos Para los que no son de aquí de México pues aquí el metrobús tiene una sección de mujeres y una mixta y yo estaba en el vagón de mujeres, ¿cierto? Y el hombre se acerca y yo estoy agarrada del tubito y que se me pega, que se me pega, que se me sigue pegando y una señora se da cuenta y me dice hija, esté para acá Entonces el hombre sigue y sigue y sigue de intenso pegándose a mis espaldas y estaba el metrobús súper lleno de que parecía sardina en lata y no entraba un alma más y que siento que me agarra así pero con aquel gusto me agarra la nalga y yo me quedé así no dije nada me volteé y le vi así pero con toda mi fuerza un puñetazo en el pecho y le dije, me vuelves a tocar y te parto la cara y el hombre que dijo ay, yo no fui, yo no fui yo no fui así una cara de víctima que me dio una rabia o sea, victimizándose no, me pegó, yo no fui pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió ese día? porque obviamente, claramente se escuchó que ahí pues yo tengo un acento diferente que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llorar porque las mujeres me dijeron vete a tu país, mal extranjera y yo, ¿qué? ¿de cuándo acá una mujer tiene que apoyar ese tipo de cosas? tenemos que poner un alto aquí, amigos perdón es que me da tanta rabia yo lloro cuando estoy enojada, ¿ok? tenemos que ponerle un alto a esto esto no puede seguir pasando la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pasa por la cabeza y mucho menos venirte a decir ah, es que por la forma en la que tú te vistes sácate eso de la cabeza de cuando acá es culpa de uno de cuando acá es mi culpa de vestirme como me visto de que alguien diga ay, se me antojó ella no, eso no es así y si tú piensas eso neta, vamos a meterte un cepillo por el oído y vamos a lavarte esos pensamientos con jabón porque no puedes tener esos pensamientos este es mi cuerpo y yo me visto como a mí me dé la gana y ni tú ni nadie tiene derecho a tocar a nadie que no te haya dicho que quiere que tú lo toques basta de estas cosas no nos quedemos calladas esto no puede seguir pasando yo tengo el derecho de salir a caminar a comerme un helado y sentirme segura entonces basta basta de que esto siga pasando ¡Gracias!